Tres personas fueron trasladadas a bordo de dos ambulancias de la Cruz Roja y al menos otras 20 más en vehículos particulares a diferentes nonsocomios de Morelia, Michoacán, tras ser atacados por un enjambre de abejas al interior del parque 150. De nuestra familia hay como unas 15, 20 personas más o menos de piquetes de abejas. Hay varios en el liste de gravedad que ya están estables y tenemos a otros niños que son como cinco niños en la Cruz Roja y tres personas en el Seguro Social. Según reportes, varios niños se encontraban jugando en la cancha del parque. Cuando golpearon con un balón la lámpara de iluminación de la cancha y de la mampara salió un enjambre de abejas que de inmediato comenzó a atacar a la gente que se encontraba en el parque. Lo que pasa es que los niños estaban jugando fútbol y le pegaron a un enjambre de abejas y pues llegaron los niños con nosotros y las abejas atrás de ellos. Al lugar acudieron elementos de protección civil quienes procedieron a la evacuación de más de 300 personas que se encontraban al interior del parque para evitar más ataques por el enfurecido enjambre de abejas. Se evacuó todo el parque para evitar más contingencia y problemas con el panal. Entonces ya tenemos aquí a protección civil que nos van a echar la mano para ver qué podemos hacer, retirarlo, quitarlo ahorita después de que salga toda la gente que está allá al frente. Elementos de protección civil resguardaron por varias horas las inmediaciones del parque para más tarde retirar el panal de abejas. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV.